La elección de Estados Unidos debe ser tomada por la oposición y la sociedad mexicana como una advertencia. Trump tenía muy bien calculado el escenario. El estrecho margen de los resultados le permitió acusar fraude, sembrar un clima de guerra civil y dar hachazos a las instituciones electorales. Estamos a siete meses de que se lleven a cabo elecciones intermedias en México y aquí, al igual que allá, el reto es quitar poder a un autócrata populista que se ha dedicado a destruir al país. Lo voy a decir de manera directa, aunque a muchos no les guste. La única forma de impedir que se consolide en México una dictadura es con el triunfo de la oposición en la Cámara de Diputados. Los partidos saben qué hacer para ganar, pero no están entendiendo del todo la responsabilidad histórica que hoy tienen. El país necesita más que nunca salvar su democracia y esto sólo puede lograrse si la oposición decide unirse para frenar a Morena y a sus satélites. Necesitamos gritar en cada esquina que los comicios del próximo año serán más importantes que si tuviéramos que elegir al próximo presidente. Del 2021 depende si recuperamos la economía, el empleo, la salud y la educación o si el país vuelve a quedar en manos de asaltantes institucionales. Es urgente que la oposición construya un pacto de unidad nacional similar al pacto de la Moncloa de España, no sólo para defender una agenda ciudadana, sino para revertir las leyes autoritarias aprobadas por la 4T a lo largo de 23 meses. La oposición mexicana tiene que decidir qué quiere, ganar una que otra curul, tal vez alguna gubernatura y alcaldía para no perder el registro o elevar la mira y entender que ha llegado la hora de que se una para ganar y evitar el naufragio de la república. Los comicios norteamericanos dejan otra gran lección. Nunca más otro Trump, nunca más otro López Obrador.